La segunda pregunta, el viernes ya inician los Juegos Olímpicos allá en París, la delegación mexicana más o menos tiene un poco más de 100 atletas que van a participar, el jueves iniciarían las mexicanas con el tiro con algo, arco en esta preselección que se le llama, ¿cuál sería el mensaje que le daría a todas estas atletas y a todas ellas, a ellos? Sé que estuvieron aquí en Palacio Nacional cuando los abanderó, pero ya están, ¿qué les diría? Bueno, pues ellas, ellos saben muy bien lo que representa para nuestro país el que se obtengan medallas, son los mejores deportistas de México, disciplinados, pues ejemplares. Gracias a sus familias, a sus entrenadores y desde luego al esfuerzo y a la disciplina de ellos mismos. de modo que esperamos buenos resultados, los abanderamos y los vamos a recibir de nuevo. Quedamos en vernos al regreso, voy a estar pendiente de toda la competencia y esperamos que nos vaya muy bien a ellos y a ellos les decimos que vamos a estar todos apoyándolos, todos los mexicanos, vamos a estar pendientes apoyándolos y que confiamos mucho en ellos. Tenemos mucha confianza y mucha fe en lo que van a hacer, en el esfuerzo que van a hacer para poner en alto el nombre de nuestro querido México y aunque no sólo de pan vive el hombre y la mujer, es decirles que ya tenemos sus apoyos para cuando regresen, que ya tenemos los recursos, aunque ellos van a estar regresando para mediados, finales de agosto, todavía me va a corresponder atenderlos aquí, recibirlos aquí y entregarles sus apoyos, sus recompensas, conforme lo hemos hecho año con año, ahora ellos van a recibir sus apoyos porque por primera vez Estados Unidos, el Departamento de Justicia nos está devolviendo un dinero que se le confiscó a un político de Coahuila y ya nos enviaron ese dinero, una parte de ese dinero a la Fiscalía y por ley ese dinero se entrega al Instituto para devolverle al pueblo lo robado y ese es el dinero que se va a usar para apoyar a los deportistas.